Todavía no la tengo. Todavía no la tengo. Con el objetivo de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de formación de W. Este es el producto entre comillas, ¿no? En la reacción X más Y, pues nos va a dar W, ¿listo? Entonces, X más Y van a ser nuestros reactivos para dar un producto W, ¿listo? En cada ensayo mide la velocidad de la formación de este producto, manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos. Es decir, que ella va a variar la concentración de alguno de los reactivos en cada ensayo. Y variando la del otro, como se muestra en las siguientes gráficas. Con base en los resultados se puede concluir que el cambio de la velocidad de formación de W. Entonces, acá análisis de tablas y ya. Nos dice que efecto en la velocidad de reacción al variar la concentración del reactivo X y Y se va a mantener constante y X varía. Entonces, fíjense que acá tenemos entonces la concentración de la variación de concentración de X, ¿cierto? Y fíjense cómo pues va a aumentar o se atiende a aumentar la velocidad, ¿verdad? Mientras que en la concentración de reactivo Y, donde X se mantiene constante, el tiempo se va a mantener constante, ¿cierto? O sea, el tiempo no varía si la concentración de la concentración X no varía. Es decir, que no depende de la concentración de los reactivos, falso, porque pues sí, porque se ven las tablas que hay variación. Depende de la concentración de los reactivos, falso, porque pues uno solo es el que está variando. Depende solamente de la concentración de Y, falso, porque cuando, digamos, se varía la concentración de Y, el tiempo se mantiene constante, mientras que cuando se varía el de X, fíjense que va aumentando el tiempo, ¿listo? Entonces, efectivamente los que dijeron C, esa es la respuesta, ¿listo? Listo, chicos, última, ya para que descansen, ¿listo? Cinco minuticos y miramos sus respuestas, preguntas y respuestas al chat. Gracias. 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 Bueno, hay una tendencia en las respuestas hacia la A. ¿Por qué? Porque de 130 está como en 25 minutos y la de 100 está en en 35. Entonces, pues de 120 me imagino que en la mitad de esos dos, ¿no? Un poquito más pegado a 35. Eso, eso es. O sea, si se dan cuenta, es algo muy sencillo. No me complico tanto. Es que eso es lo que yo les digo, chicos. No esperen una respuesta. A veces es muy compleja. Esa de las respuestas es leer bien y ya, listo. Ahí quedo, ahí quedo. Dice que a contar y de todo y estaba tan fácil. Yo también me voy a poner a eso hasta que vi bien. Porque yo pensaba que al principio decía 40 y después 13 y después 50. Y yo estaba medio rara. Y después miré bien y ya lo encontré. Entonces, fíjense que realmente es algo pues que por lo, digamos, por lo que uno espera que sea así súper complejo. Entonces, uno dice ¿será que es esto tan fácil? Y sí, fíjense que es algo fácil. Entonces, efectivamente pues si estamos buscando una proteína con peso molecular de 120 120 queda entonces simplemente ubicamos acá. En el rango de 25 y 35 minutos. Exactamente. Entonces, más o menos efectivamente irá entre 25 y 35. Porque si miramos entre 5 y 25 pues va a ser tendría más peso, ¿cierto? Exactamente. Está en ese espectro que ese espectro que no nos sirve. 35, 45 menos y más de 45 sí que menos. Entonces, esta es la respuesta correcta. Y listo, chicos. Entonces, fíjense que realmente es algo de simplemente lectura. ¿Listo? Entonces, esto es todo por hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, vayan, descansen, desayunen en estos 20 minuticos que les queda y estamos hablando pues para mirar a ver si hacemos pues la sesión extra clase. Ok, listo, chicos. ¿Y a qué hora es? Listo, profe. Yo creería que por ahí a las 5 de la tarde. Pero ya avanzamos un poquito. Ya no estamos. Sí, no, ya hoy. Sí, pero fíjense que hoy ya ustedes el, el, digamos, como la, como el, el, digamos, la comprensión. La comprensión, la, la, si la están manejando de una forma más rápida. ¿Listo? Entonces, eso, eso es muy bueno. Entonces, bueno, ahí estamos hablando a ver qué horario. Yo creo que a las 5 de la tarde sería como un horario. Pero, ¿para cuándo? Yo creo que hoy. ¿Hoy? O sea, yo creo que estos días. Es que la idea es que como ustedes ya tienen eso de hoy en, o sea, de este fin de semana en ocho días. Entonces, si toca duro, 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 durísimo y frescos que, ah, esperen, yo dejo de grabar acá.